Vamos a quitar la cuenta Google al Moto G6 Play. Procedemos a cambiar el idioma acá. Seleccionamos Español Estados Unidos. Acá le damos a comenzar un clic encima. Y le damos un clic a configurar como dispositivo nuevo. Seleccionamos una red de Wi-Fi y ponemos su contraseña. Le damos a conectar. Esperamos que se conecte. Una vez que se ha conectado, miren, volvemos atrás. Atrás. Le damos un clic a configuración de visión. Acá seleccionamos Tollback. Y activamos el Tollback. Un clic encima acá. Y aceptar. Luego en la pantalla dibujamos en forma de una L mayúscula. Dibujamos en forma de una L. Y en este menú seleccionamos configuración de Tollback. Un clic y doble clic encima. Un clic para seleccionar y doble clic para activar. Muy bien. Acá presionamos volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo. Hasta que nos salga una ventanita. En esta ventanita acá le damos a usar acceso directo. Un clic y luego doble clic encima. Volvemos a presionar volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo. Y acá nos sale un letrerito que se desactivó Tollback. Muy bien. Bajamos hasta donde dice ayuda y comentarios. Le damos un clic encima. Y esto nos abre acá. Y le damos un clic encima acerca de sensibilidad. Presionamos acá en el centro. Y le damos un clic al iconito que parece un relojito. Míralo ahí. Le damos clic encima. Y eso nos envía al navegador. Acá le damos a aceptar y continuar. Le damos a siguiente. Y a no gracias. Acá arriba en la barra de direcciones. Eliminamos eso. Y escribimos VN Room. Míralo ahí. VN Room Bypass. Desde que escribimos. Le damos un clic encima. Y acá el primer link que nos aparece. Cerramos esto. Le damos un clic al primer link que nos aparece. Esperamos que cargue. Y de acá vamos a descargar las aplicaciones. FRP VN Room. Un clic encima. Continuar. Permitir. Descargar. Y le damos un clic encima también al Quick Short Comaker. Míralo acá. Clic encima. O le damos acá. A descargas. Se están descargando. Muy bien. Esperamos que termine de descargarse. Volvemos atrás. Descargar vínculo. Ok. Míralo. Míralo. Le damos esto acá. Le damos a aceptar. Ya se descargó ese. Le damos a aceptar acá. Y también a la PES Launcher. Le damos a aceptar. Seleccionamos el otro puntito acá. Le damos donde dice descargas. Y acá instalamos el FRP VN Room. Configuración. Configurar en esta fuente. Le damos clic encima acá. Y volvemos atrás. Le damos a siguiente. Instalar. Esperamos que termine la instalación. Le damos a finalizado. Ahora instalamos el QuickShort Co-Maker. Le damos a instalar. Y le damos a abrir. Aquí buscamos la aplicación del Launcher. El Launcher de Motorola. Vamos a ver como que se llama en el Motorola. Generalmente está en la M por ser de Moto. Debe decir algo como Moto Launcher o algo así. Por aquí. Míralo aquí. Moto App Launcher. Le damos clic encima. Al primero. Le damos un clic a prueba. Esto nos abre el menú de forma temporal. Deslizamos hacia arriba. Vamos a configuración. Acá en configuración vamos donde dice seguridad y ubicación. Le damos un clic encima. Le damos un clic donde dice app de administración. Le damos un clic encima. Y este cortejito que está aquí le damos un clic encima. Y le damos a desactivar esta app. Perfecto. Ponemos atrás. Atrás. Y le damos un clic donde salen las aplicaciones. Apps y notificaciones. Información de apps aquí arriba. Acá buscamos la aplicación de servicios de Google Play. Aquí está la aplicación. Le damos un clic encima. Y le damos donde dice inhabilitar. Inhabilitar la aplicación. Volvemos atrás. Atrás. Atrás nuevamente. Atrás. Y acá abrimos el Play Store. Buscamos acá. Hacia abajo. Míralo aquí. Play Store. Le damos un clic encima. Esperamos que cargue. Y le ponemos una cuenta de Google existente. Le ponemos al usuario de la cuenta de Google. Le damos a siguiente. Y le colocamos la contraseña. Le damos a siguiente. Acá le damos a acepto. Dura unos segunditos y nos presenta un error. Míralo ahí el error. No importa porque ya atrás la cuenta está agregada. Volvemos atrás. Atrás. Le damos a configuración otra vez. Abrimos donde dice apps. Apps y notificaciones. Luego información de apps. Y acá buscamos la aplicación de servicios de Google Play. Le damos un clic encima. Y le damos a habilitar. Volvemos atrás. Verificamos que está habilitada. Volvemos atrás, 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 atrás. Y reiniciamos el equipo. Presionamos Power. Y le damos a reiniciar. Y esperamos que vuelva a iniciar ya para terminar con el proceso. Una vez se inicia, le damos a donde dice comenzar. Configurar como dispositivo nuevo. Esperamos unos segunditos acá. Le damos a aceptar. Un momento. Y ahí nos presenta la cuenta que le pusimos. Le damos a siguiente. Omitir. Omitir. Más, 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 aceptar. Otro momentito. Le damos acá a no gracias. Todo listo. Ahí está añadiendo los últimos retoques. Ahí está listo. Le damos a siguiente. Si acepto. Y nos abre el menú. Ya tenemos unos pequeños erroros aquí. Que se van eliminando las aplicaciones que instalamos. Le damos un clic aquí. Donde dice Google Play Services. Y le damos donde dice información de la app. Esa es la aplicación de FRP o VNRU. Le damos acá arriba. Donde dice información de la app. Y le damos a desinstalar. Y le damos a desinstalar. Aceptar. De igual forma también ya podemos desinstalar el QuickChorkum Maker. Buscamos el QuickChorkum Maker también. Le damos un clic encima. Información de la app. Y a desinstalar. Aceptar. Subimos. Entramos a configuración. Vamos a donde dice usuario y cuentas. Seleccionamos la cuenta que le pusimos. Remover cuenta. Remover cuenta. Volvemos atrás. Y acá en sistema. Moto G6 Play. Y acerca de. Tiene Android 8.0. Y ahí está listo. Ya eso es todo. Ya podemos usar nuestro equipo.